¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a jugar Jeff o Jules Abre con Jules Con Jeff Licencia de Conductor Jeff, Tracker, Doggy, no sé cuánto Play, normal Play, normal Too Young to Die Muy joven para morir Normal Vale Va por habitaciones Como casi todos los roguelites Y se ve bastante curiosete Vale, parece que las balas son infinitas Vale, hay dinerito Hay dinerito aquí Vida Dinero Esto es el mapa El arma Vale Ah, puedo saltar Joder, con las pústulas estas No es lo que aguantan Me han dado un logro Masacre Coño, lo que aguantan, ¿no? Un corazoncito Está muy alto, ¿verdad? Espérate Eh, audio Está muy alto, tío A ver, así Vale, así muchísimo mejor, yo creo No podéis verlo Está el mapa aquí ¿Vale? ¿Lo veis? El mapa es bonito, tío A ver si claro Si no, ¿dónde pongo la cámara, macho? Eh, aquí hay un tesoro Ojo Vola en cadena, ¿no? Disparar tu arma Ya no te empuja hacia atrás Fíjate que el personaje se desplaza Ya no me empuja Jaja Uh Buscando algo en particular A ti, bebé Stranger Tengo 62 Ostias, parece la Dimitrescu, ¿no? No puedo comprar nada Me vende Marks the Spot Revela la localización de habitaciones secretas Obtengo una moneda gratis Cada vez que rompas una vasija, ¿no? O matas a un enemigo Corona del rey Dos de vida máxima El mapa Revela todo el mapa Y la ambrosía Te cura entero Cuando compras o recoges algo Esto está roto, cabrón Eh, me está gustando, ¿eh? Oigo ¿Qué son ratas o qué son? Vale, el juego es bastante grotesco también, ¿eh? Un poquito a lo Isaac Eh, había uno dorado ¡Tengo mucha pasta! ¿Puedo volver a comprar algo, no? Mira, hay bosses y todo Vale, quiero que veáis el mapa, tío ¿Cómo lo puedo hacer? Es que tengo que mover un montón de cosas A ver, ¿puedo mover...? Ahí da igual, mira Ahí tenéis el mapa Lo siento, gente No... No lo veis ¿Puedo hacer así? Se desplaza un poquito Bueno, lo siento No lo vais a ver En por culo Vale, ¿puedo comprar el mapa? No Corona del rey Paycheck Voy a ir al paycheck Creo que es worth it el paycheck Porque me permite conseguir más monedas ¿Vale? Vale, ¿cómo entro ahí? Ah, que hay un camino aquí Vale Vale Consigo dinerito gratis Aquí hay una armadura, ¿eh? ¿Esto qué? Ah, vale Esto va por oleadas Hay que sobrevivir, ¿no? ¿Qué es eso? Sobrevivir O matarlos antes de que se acabe el tiempo ¿Qué es esto? Ah, mierda No vi lo que era, gente ¿No puedo ver mis objetos de alguna forma? No tengo ni idea Podemos ir a comprar otra vez, ¿eh? Coño Vale También intuyo que habrá más armas, ¿verdad? O mejoramos la que tenemos Me he hincho a pasta, ¿eh? El mapa es súper grande Vale Se puede jugar con mando también Por si os gusta más el mando A mí porque me gusta mucho más teclado y ratón En esta clase de juegos Parece que llevo jugando toda la vida a esto, ¿no? Nah, los roguelites me han curtido aquí en mil batallas, gente Aquí hay un corazón Vale, quiero que veáis el mapa de vez en cuando Para que veáis los simbolitos que aparecen en este, ¿vale? Mirad el mapa Qué guapo, ¿eh? Aquí arriba llave Al lado corazón Que supongo que esto me curará o algo Y hay una cajita y una flecha verde también Vale, la vía termina ¿Cuánto daño puedes...? Vale, estoy curado ya Agilidad Eso es para subirme algún atributo, ¿no? ¿Fuerza? Ah, te subes atributos Ahora hago más daño, ¿no? Vale, tengo la llave del boss, supongo Vale, a los enemigos les estaba haciendo 12 Ahora les haré más Hostia, lanza granadas Tiene 50 balas Hostia, qué lenta es, ¿no? ¿Qué es ese orbe? Hago 14 De 12 a 14 Está de puta madre, cabrón ¿Qué es este orbe? Es como una sala extra No comprendo Me falta... ¿Qué están golpeando? Starting running If you want to leave ¿Qué dices? ¡Qué miedo! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué? Vale, el boss ¡Qué susto, coño! ¡Qué susto, coño! Hostias Modelos de no sé qué Creo que eso es munición, ¿no? Bueno ¿Qué parís ha le dado? 25 de munición No he entendido Lo del cristal verde, ¿eh? No lo he entendido Para nada, tío Vale, voy a comprarme la... Me compré la corona del rey ¿Qué hacía la corona del rey? Ya no me acuerdo No era la... No, lo que me curaba Era la ambrosía Joder, el demonio No entiendo el demonio este ¿Quién es? Dos de vida máxima Cojonudo Vale Me voy, ¿eh? Me está dando mucho miedo El bicho ese Stand still Vale, permanece ahí, ¿no? ¡Qué chulo, tú! ¡Qué guapo! Battler Clear the ground floor Vale, me han dado un logro Supongo que he desbloqueado eso, ¿no? Ground floor cleared Deep blood must atone for blood No sé qué era el demonio ese, ¿eh? Upper story Vale, un fin de vida Gracias ¿Podré dejar la vida ahí Y cogerla después? Eso estaría bien, ¿eh? Coño, ocultistas ¡Hostias! Voy a aguantar, se me han dado Joder, pero, chico Vale Me han reventado la cara Compra una de mis máquinas de matar, ¿no? Disparar Vale, SMG Dice fast fight rate And the cost low accuracy Vale, dispara muy rápido Pero tiene muy poca munición Perdón, puntería y daño Pelota de tenis Me gustaría comprarme un arma, ¿eh? Pero no me dan el dinero Todas las NPCs son mujeres Y están todas Pechosas Vale, coño Me ha costado, ¿eh? Vale Vale, creo que esto no me hace daño a mí, ¿no? No, no me hace daño Está bien saberlo, ¿eh? Este le deben llevarme un arma Lo que pasa es que el arma que compre Tendrá munición también Vale, cuidado con la pelota esta Que está girando Está cojonudo eso De que te dé un dinero Por cada Mira, aquí está el orbe verde Otra vez Ah, no Está en la entrada, perdón Como rebota El apuntado es un poco raro Porque como es así Medio 2.5D O algo así Apuntar es un poco raro Qué raro se mueven Qué mal rollo Uy, qué enemigos más raros Uy, qué mal rollo Vale, la llave La ha cogido, ¿no? Ah, ahora sí Quiero darme más fuerza, ¿eh? Más daño Pero por cierto El boss aguantó Tenía como mil de vida Bueno, mil no Pero 500 o así Sí tenía De locos Alfred Lockett Vale Las urnas curativas Aparecen con más Asiduidad, ¿no? Aparecen más a menudo Casi me da, coño Falta daño Vale Machine Gun Tiene balas O sea, tiene munición Prefiría que Preferiría que fuese Como el Isaac, tío La verdad Ah, pero he dejado La granada Hostias El lanzagranadas Lo he dejado atrás Solo puedes tener una O sea Tu pistola Y un arma Secundaria ¿Viene el boss otra vez? Viene el bicho otra vez No me jodas Loco Salas secretas Las armas ya no usan munición Ah, vale Durante los tres Primeros segundos Que entres en una habitación Amigos, hasta el final Te mueves rápido Y ralentizas a los enemigos Mientras estés a uno de vida Voy a llevar esto Y se te cura entero Cuando compras Ah, vale Cuando lo cojo Lo compro Vale Cuando lo cojo Lo compro Vale Me llevo el mapa Creo que viene el boss El gigantón ese Creo Pero es que no entiendo Por qué viene Poco pocha esta arma La metralladora es bastante pocha O sea, dispara un montón Pero Vale Hace aparecer un proyectil estrella Que gira Bueno Que gira en la habitación Y daña a los enemigos Coño Míralo Ahí está otra vez No sé quién es Ni sé quién es Ni sé qué hace Ni por qué me persigue Aquí hay una sala secreta ¿Qué hay aquí dentro? No hay nada aquí dentro No había nada Tío Por favor ¿Me puedes dejar en paz? Vale Qué miedo da The idol of worship Leviat Huevo de leviatán Me recuerda al corazón de mamá Joder Cuántos cultistas Bueno, lo que sean Sadomasoquistas Vale Va por oleadas ¿No? Diría que es sencillo el boss Es muy sencillo Vale Ha sido bastante sencillo Stand still Podría comprar Ah, mierda Podría haber comprado La ambrosía Porque estoy muy tocado Cultista No sé Al final me lo pasaré Y todo ¿Sabes? Al final me lo voy a pasar Tip Presiona espacio Para saltar Vale Attic Sanctum Coño Loco Qué putos bichos ¿Qué me ha hecho daño? Ah, la cosa esta ¿No? Habitación secreta Un arma Escopeta Escopeta De doble cañón Las urnas de curación Se supone que aparecen Más a menudo Las urnas de curación Tengo mucha pasta No quiero morir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que bitearle, ¿no? Vale Vale Espera Vamos al tesoro Tío Quiero comprar la ambrosía Estoy muy tocado Uy, qué susto Modding kit 2 Incrementa el daño Y la cadencia de disparo Por cada arma Además de tu De tu arma principal ¿No? Qué feo es Dios bendito Qué enemigos tan feos Utiliza la escopeta Que si no Me muero Cuidado, ¿eh? Vale La brujilla La brujilla La brujilla Por favor Dame la ambrosía Por lo que más quieras Ambrosía Vale Bate firmado Incrementa el knockback Contra los enemigos Ojo penetrante Uy, proyectiles penetrantes Dice Comprar 3 objetos De la misma bruja Del piso Te da dinero Vida Y munición Luego le compro Esas dos cosas ¿Vale? Ole ¿Puedo dejar el corazón Ahí y cogerlo después? A ver No, se va Desaparece el corazón Putos conejos De mierda Gracias Uy, los proyectiles penetrantes Son Jesucristo, ¿eh? Vale Esto es un desafío Ahí hay dos objetos ¿Va a venir el gigantón? Muertos ¿Tus muertos? Es que No llego a esquivarles No puede ser el gigantón Bueno, no sé A tra... ¡Joder! ¿Pero quién es este tío, loco? Collector Recoge 5 objetos En la misma run ¿Quién es este señor? No puedo coger el corazón No me deja Tío, búscate un amigo He perdido el corazón Pues está jodido, tío Vale Me ha dejado de perseguir, creo Era una prank Espérate Mira el cristal Esto otra vez aquí No sé para qué es el cristal No sé para qué es el cristal La verdad Por ahí viene otra vez Por ahí viene Es que ¿Será que lo activé yo? Rompiendo el primer cristal Putas caretas Qué miedo me dan Tío Gracias Vale, la enfermera Lo que he desbloqueado De fighter He desbloqueado un personaje Creo, ¿eh? 12 de vida máxima Desbloquea un personaje Vale Swim fast with low damage No Me quedo con la escopeta Vale Vamos a por el boss Tengo Tengo cuatro impactos Para el boss ¿Hola? Ah, que no es aquí Cojones Es que no entiendo ¿Por qué me tiene que perseguir El bicho ese? ¿Por qué? De frágil no sé qué De frágil no sé qué Vámonos No era difícil este boss No son muy difíciles Los bosses Frico Completar asilo Ah, no El ático Antico Sanctum Leía así No sé por qué Chunk No sé qué es el chunk Laboratorio Por favor Pude no perseguirme El boss El maníaco Ese raro Vale Buenas tardes Ambrosia Surprise confetti Obtiene un objeto Cada vez que destruyes Un arma ¿Puedo destruir las armas? Quiero la ambrosia Hola linda Laser plate Baseball bat Vale, no voy a coger nada Quiero la La ambrosia La necesito También tengo que ir A contrarreloj ¿Sabes? Para que no me pille El bicho ese 300 Vale Voy a por la ambrosia Casi me aplasta Coño ¿Cuántos niveles serán? ¿Me sobra dinero? ¿Para comprarte algo? No Me he curado entero Otra vez La escopeta La escopeta no me gusta Porque tiene muy poco alcance Hace bastante daño Pero tiene un alcance De mierda Mala llave ¿Será que el bicho Empieza a perseguirte Cuando coges la llave? No, mentira Porque antes Me empezó a perseguir antes Vale Vale Voy a aprovechar Que estoy curado a tope Y voy a hacer al boss Chemical monstruosity Chemical monstruosity Uff Ahí le he reventado Ahí le he reventado Que palisita le he dado Vale Vamos a limpiar rápido Está buena la escopeta Tío Lo que pasa es que Tienes que ponerte a melee Macho Ya viene el boss El boss Déjame en paz Cabrón Es que no sé Quién es el maníaco ese Flame launcher No quería cogerlo Pero por las prisas Me he cagado Red pole Chung spam With lower Health No sé que son los chungs Experimente Discover the strength Kratos In the battle The battle The battle You unlock And you Lo he hecho un poco Al azar esto Esto me lleva Al principio Pero no entiendo Que es el maníaco Ese tío O sea Que o quien Es el maníaco Ese Me lo vuelvo Un poco Al tocho Ese Del outlast Cuidado Dinero Vale Me piro Ya viene otra vez Le podrás Cansar Quiero algo Joder Nah Estoy haciendo el tonto Vale Estoy llegando súper lejos En mi primera run Evil genius Estoy desbloqueando Un montón De logros Tiene 84 logros Joder Muy difícil Prueba una dificultad Más sencilla Nah Esos papusis Point of no return The balcony Punto de no regreso Esto es el final Ya seguro ¿No? Que viene El boss final Ahora Tener más de 700 Te garantiza Un boost de daño Ole No sé si quedarme esto O esto Renate launcher Tengo un boost de daño Supuestamente Duplicador Te triplica El siguiente objeto Que cojas Mitosis ¿Puedo triplicar esto? La mitosis Pero es que No quiero perder El boost de daño ¿Qué puede haber aquí? Aquí habrá que llegar Con algo ¿No? Espérate Eso suena a final ¿Y aquí qué hay? Más dinero ¿Cómo? Aventúnate Más lejos Al suroeste Y volverás Al punto de inicio Si voy por allí Vuelvo al punto de inicio ¿Qué hago? ¡Hago una rerun! Vamos aquí Vamos aquí Esto que será el boss ¿No? El balcón Clear Rompé vasijas Para tener dinero extra Está guapo, ¿eh? Está guapado este juego Dead state Me estoy poniendo nervioso ¿Eh? ¡Uf! Mirad Una mega calavera ¿La veis en el mapa? Exit Intruso detectado Iniciando el cierre ¿No? Secuencia de autodestrucción Tres minutos El puto psicópata este Ahora si quieres pelear ¿No? Hijo de puta Se lo explico, ¿eh? Y esa bruja ¿Qué dice? ¡Oye! Lo he reventado Me han dado un logro Clear the game Normal difficulty Unlock a new difficulty Painful Ah, la bruja te da El lanzacohetes Que eso es una Me imagino que es una Referencia a Resident Evil ¡Qué guapo! Tú, mi primera rerun Me la paso Completo una rerun Con más de mil dólares En el bolsillo Has desbloqueado Un nuevo personaje Lidia ¡Hemos desbloqueado Un montón de cosas! ¡Qué guapo, tío! Me ha gustado un montón Este juego Orange County Lumber Otro logro más Beat the game As Jeff The end The end? Interrogante Now try beating the game As Jules Vale Me ha gustado mucho ¿Os ha gustado? Hacemos otro episodio Con Jules Y con los demás personajes Es desbloqueado Un montón de cosas A ver ¡Eh! Ahora sale la bruja ¿No? En el logo Antes no estaba Creo Tenemos a Jules Y tenemos Painful ¿No? Igual los enemigos Están en el doble de daño O algo así Desbloqueamos a Mister ¿Cómo? Miss Fuji Tenemos a Lidia Y el Fantasmilla A Mumba Que lo desbloqueamos En la cápsula azul Esa que Creo Que la cápsula Tú no podías romperla Si no la rompía El bicho Al perseguirte ¿Sabes? Entonces dije Hostias ¿Qué pasará así y tal? Y mira Qué chulo tío Qué juego tan guapo ¿Qué es esto? Extras Medallas Ah, los desbloqueos ¿No? Start running If you want to leave Habrá salas secretas Me imagino Habrá niveles secretos También Y cosas así Records Gallery Music Vale Te daban 3 minutos Para matar al boss final Nah, no me sobra tío En fin, espero que os haya gustado Si es así Dejad un like Un comentario Y me decís si queréis Un nuevo episodio ¿Vale? Me ha gustado mucho Nos vemos Chau 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 Chau